Para iniciar este acto le doy la palabra a María Cristina Cronf. Muy buenos días compañeros. Gracias señor presidente. Hace pocos años inauguramos en nuestro país la historia de triunfos y reconocimientos a las personas con discapacidad, donde el concepto de persona ha superado a la misma discapacidad. Pero desde antes de ello, desde antes de que existiéramos nosotros, estos asambleístas, existieron y existen guerreros de la vida, que a pesar de las adversidades y de una sociedad muchas veces cegada, por los prejuicios y estereotipos, lograron salir adelante. Hoy nos acompañan cuatro personajes con discapacidad. Denise, Fernando, Rodney y Dani Daniel. Con discapacidad sexual, física, auditiva y visual respectivamente. Quienes desde el principio robaron mi corazón, amigos míos. Por ser ejemplos de tenacidad, paciencia, entusiasmo, lucha y entrega. Portadores de ese amor envidiable por la vida. Capaces ellos de reconocerse a sí mismos supremamente capaces y saberse triunfadores de cada uno de ellos desde su trinchera y desde su espacio en nuestro país y en esta vida. Estoy segura que las personas con discapacidad tenemos grandes representantes que han convertido el tener una discapacidad en la oportunidad de demostrarle al mundo entero cuán equivocado está al rendirse y derrotarse frente a los obstáculos de la vida. Lo que Denise, Fernando, Rodney y Dani Daniel nos entregan a todo un país, más allá de su ejemplo artístico, es la certeza de que siempre hay la posibilidad de ser mejores. Siempre hay la posibilidad de superarnos a nosotros mismos. Es por ello y porque no se rindieron nunca que se hacen merecedores ellos de este reconocimiento sincero por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador a su talento humano y artístico. Mi homenaje a Denise por su encanto, fragilidad y pureza. Ella es artista, hace bisutería y además, compañeros, ha sido reina de belleza. Fernando, por su sensatez, ahí está Denise, tan bella ella. Y saluda como reina para que vean ustedes. Fernando, por su sensatez, entrega y devoción al arte y lo perfecto. Desde su silla de ruedas, él es artista plástico, un ejemplo. Rodney, por su creatividad. A él le vamos a aplaudir como se aplauden a las personas con discapacidad intelectual, alzando las manos y moviendo las palmas, ¿sí? Rodney, Rodney, por su creatividad cautivadora, emprendimiento y amor profundo a su familia. Admirable. Él es caricaturista, pintor y además, tallador de madera. Él nos hará una caricatura del Pleno de la Asamblea Nacional para que vean ustedes el talento que tiene. Dani, Daniel, por su vitalidad. Adelante, Dani. Gracias. Su vitalidad, talento y versatilidad. Él es cantante y nos cautivará seguramente en pocos minutos con ese talento. Mi infinito agradecimiento a ustedes, amigos míos, compañeros. Ustedes por ayudarme a comprender que Ecuador necesita y además yo quiero un millón seiscientas personas con discapacidad, con la tenacidad y el ejemplo de ustedes. Gracias, compañeros. Aplausos. 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 Gracias.